Esta es para el matiz Vamos despegando el avión Nuevamente making Wanda en acción Si tan solo yo tuviera el tiempo necesario Empacaría mis cosas y me alejaría del barrio Surcando nuevos rumbos, navegando por los mares Para ir a conocer lindos y hermosos lugares Andaría dando vuelta a todo el planeta Iría al festival Charlie Bean de marionetas Luego me iría para el sur a pegarme un buen tour A Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú Iría a tu Brasil a ver al pentacampeón Luego a Venezuela, Colombia y Ecuador Qué sabor, Uyuyuy, cruzando el charco Desde Jamaica hasta Europa llego en barco Me voy pa'l Bernabéu, cuidado que no le creo Que en el Camp Nou también me tiro el noqueo Del barca sobre el Real aprendo el arameo Y para el Medio Oriente le llego en hebreo Muy hebreo me paseo por las playas de Ginebra Buscando una gatita de esas que casi se quiebran Con su loco tambaleo, también le pedaleo Por el Boulevard de Holanda veo el puente contra el Ajax Para ver cual cuadro manda y no me descabreo Si de tanto paseo no me iría como Orfeo Prefiero a Frotita la bichita del deseo Iría a buscar lo que aquí yo nunca veo Paz, tranquilidad y religión sin ser ateo Si de verdad pudiera contar con ese tiempo Yo lo disfrutaría y solo esperaría Que se me pase lento pero la realidad es otra Vivimos en un mundo que se nos va gota a gota Tal vez ni un vagabundo pueda hacer lo que le brota Por lo que mal le nace Si alguien he ofendido quiere ofrecerle las paces El tiempo se nos va y ya no hay marcha atrás Si tan solo yo pudiera abrazar a mi mamá Time, like the wind Goes a hurry by And the hours just fly Where to begin There are mountains I'd climb If I had time There are mountains I'd climb I'd climb